Hola, mi nombre es el abuelito de la que estamos tomando para... Hoy... Vamos a basar... ¿Qué vamos a hacer? Perdón, mi familia... Eh... A ver... ¿Qué hacemos? Hoy vamos a hacer... Los memes... Los memes de Sancho Popular... De estudiamos... Hay memes de Sancho Popular... Eh... Hay memes... ¿Memes? De Sancho Popular... Es antiguo, éramos... Por ahí, por... Eh... Eh... Es el meme de Sancho Popular... No, no apodan yo, pero... Es el meme de Willy Muntas... Y ustedes miran... Normalmente... Tienen de Willy Muntas... Los memes... Es el meme de Willy Muntas así... Ya... Vamos a ver más así... Es el meme viejo... No vamos a saltar así. Se ha hecho un poco de agua. Ahora es así. Otra mami es este. Esa va, este, ahí sí. Terminamos. Esa mamá te has hecho un poco jugar, te gusta estar el niño así más excesamente, pero esta niña, esta niña son M&M, no, no ha hecho nada más, no, 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 no ha hecho nada más, no, 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 no ha hecho nada más, no, 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 no ha hecho nada más. Esa es la historia de M&M, pero la historia de M&M, de donde está chito, la niña está más antes. ¿Qué? 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 Si tiene alguien que haga otro video sobre este meme, puede ya, con... con... con asensión, con... con... con patitos, etc. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? A ver... ¿Qué? 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 Sí... ¿Qué? El &alizante. &alizante, y y P por que se entiende a tratar del otro, por un momento en su cara, por que ya? pero también se echó muy famosa esta chica, muy famosa yo no me enteré de ese tema, todos me metieron de nombre ¡commente! y siquiera salió de esta necesidad ¡wow! ¡wow! Entonces, un ratito, un ratito, de, 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 de una buena persona, de esta ciudad, es, tiene que estar en los ojos todos los ratitos, y me presenta, como para, eh, eh, presentar, de, de, de montar en la vida, y simplemente estar en la hoja, ya, entonces, bueno, no me puedo, para, 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 para ser, de, 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 de hecho, por, por el ratito. Ya, entonces, mira, cuando me puedo dar el nombre del tito este. Así es. Hola. Este meme, ahí. Puedes seguir adelante. Puedes seguir adelante. El riesgo de comentario es para hacer este meme de teoría nomás. Ya, es fácil de tomarme. A ver. Este, bueno. No sé si este se viene acá. O si es el mejor otro panel. Bueno, a ver, este. Este meme. Me voy a llamar a decir el tema. A ver. Yo se le voy a detener este video. Yo se le voy a detener este video. Ya. Deja, deje, deje. Deja ya este video. A ver, esta idea de este video lo se da por el video, se llama tambien la base, sobre todo los memes, pero tambien jodían de hacer esta tanteña de O hacia la tanteña de O como los míos, bueno, te pones a trazar un video, te pones a trazar un video, también dejaste de tomar esta YouTube, siempre quise hacer este tipo de videos, no? Ah, el mismo, por ejemplo, de TTS, el de, el de, no lo puedo hacer, pero, pero, el de, de, el de, el de, el de, el de video destellan mas, si es si, si, el de, si es rapido, me vuelvo a trazar del, del, de todo este meme menos, pero, eh, también, ahora si se, la cara este libro es el amor de la gente. y este libro es el amor de la buena chica si está entrando porque me debe ver mucho ya hay muchos memes más que te necesitan y no más porque son artes monedas si otra vez, te hace mucho